Me enteré que tú eres novia de mi hijo y tú a mí no me convences. Pero usted no me conoce, tampoco puede venir a mi casa a juzgarme. Él se siente muy bien conmigo y como soy. Pero es que no es eso, yo con verte sepa lo que tú das. La apariencia engaña y usted no puede juzgarme a mí así. ¿Tú estudias? No. ¿Trabaja? No. ¿Y qué tú haces entonces? ¿De vaga en la casa? El hacer oficio no es trabajar de vago en su casa. ¿Qué futuro tú tienes? Dime. Mucho tengo. Para ofrecerle a mi hijo o ayudarse a ambos. Tengo lo que usted no piensa, tengo mucho futuro. Pero ¿cuál? Dime ¿cuál? Porque yo no veo ninguno, porque si una gente no estudia, ni siquiera. Dime ¿cuál futuro tú tienes en la vida? No veo ninguno en ti. Explícame. Él se siente bien conmigo conforme sé con esto. Oye lo que te voy a decir, ya te dije, no te quiero como novia de mi hijo. Disculpe. ¿A quién usted le pidió permiso para venir a casa? Esto es libre aquí. No es libre, es el patio de mi casa. Yo puedo venir aquí a la hora que me dé la gana, simplemente quería decirte eso, que tú lo supieras. Que lo tenga bien claro en tu cabeza, no te quiero como novia de mi hijo. Ya lo sabe. Mami, yo fui a la casa y te hace rapa, ¿dónde usted estaba? Estaba pan de la supuesta novia tuya. Espérese, ¿cómo así supuesta novia, mami? Sí, que no la quiero. Más respeto para Diana. No la quiero como novia tuya. Yo se la quise presentar y usted no quiso. ¿Y qué usted estaba haciendo donde Diana? No me interesa, no me interesa que me presente esa mujer. ¿Qué usted estaba haciendo donde Diana? Diciéndole su cosa, que no la quiero como novia tuya. Yo no puedo creer esto. Mami, ¿qué usted le dijo a Diana? Le pregunté que si estudia, me dijo que no. Que si trabaja, me dijo que no. Solamente le bajé en la casa. Claro, no me imagino de la forma que usted fue donde ella. No la quiero como novia tuya. Mire, mami, usted a Diana no la conoce todavía para estar juzgándola. Ni interesa conocerla porque yo sé a lo que da. No, no, no. Usted tiene que conocer la persona primero antes de juzgarla y saber quién es la persona. Solamente de mirarla sepa lo que da, güey. Oye, ahora, mami, no se mete en eso. No te quiero como novia de ella. Usted sabe que yo a Diana la amo y esa es la relación que quiero. En dos días tú la vas a amar. Usted no puede meterse en eso, mami. Yo en su vida no me meto, ¿eh? Yo sí me meto porque tú eres mi hijo. Yo sé que yo soy su hijo, mami, pero usted tiene que darme mi espacio. Ya yo estoy grande y sé lo que quiero. Ya te dije que no te quiero como novia de ella. Mire, tenga, agarra esa mochila. Yo voy para donde Diana ahora mismo. Amor. Llegué de la universidad y de inmediato vengo para acá porque me encontré con mi madre y me dijo que estaba aquí. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, ella vino aquí a mi casa y me dijo muchas cosas feas, que no me quería contigo, que yo no era una buena para nada, que no trabajaba, que no estudiaba. Tú sabes lo que es eso. ¿Cómo que tú no estudias, mi amor? No, yo le dije así para que ella vea, para ver cómo ella iba a relacionar. Yo entiendo, mi amor. Yo no entiendo, mi madre. Ella no puede meterse en mi relación porque yo en la de ella no me meto. Pero que ella tampoco me conoce para venir a mis casas a hablar. Yo le dije, ella no puede joder si ni siquiera quiere conocerte. Porque yo te la iba a presentar y me dijo que no. Encerrada, en que no, no, no. No me la presentes, que ya yo sé quién es. Ni siquiera te conoce y está actuando de esa manera. Yo le dije a ella que la apariencia engaña, que ella no me puede tratar a mí así. A mí no me gustó eso. Yo voy a hablar con ella otra vez cuando yo llegue a la casa porque esto no puede continuar así. Y dime, ¿te toca clase hoy? Sí, me toca clase como a la nueve. La nueve, paso por ti entonces. Sí, está bien. ¿Y a ti cómo te fue? Me tocó una materia con un profesor que me sentí un poco incómodo. Y mira, ahora me siento más incómodo con lo que acaba de pasar. Pero está bien, mi amor, yo paso por ti a las nueve entonces. Está bien, yo te espero. Está bien, mi amor, nos vemos ahora. Está bien. Señora Teresa. Dime. Y Yadiel, ¿llegó de la bonilla? Sí, salió para la supuesta novia de él para allá. Ah, yo vine a buscar un libro o algo. Él no está aquí, no. Yo lo que te voy a decir, como tú eres amigo de mi hijo, aconsejamelo sobre esa muchacha. ¿Está pasando algo? Que no la quiero como novia de él. ¿Algo fuera de lugar? No me gusta para él, no me gusta. Esa niña ni estudia, ni hace nada. ¿Entiende? Yo no tengo que meterme en eso, son cosas de familia, pero una opinión. Yo creo que usted debería dejarlo ser, que ya él está un poquito grandecito y ya sabe lo que le conviene y lo que no, creo yo. Oye, yo no le veo la forma de ella ser una buena mujer para mí. Vuelve y te repito. Yo hasta ahora, tengo poco tiempo conociéndola, pero su familia, ella es de buena familia y es tranquila la muchacha. Sí, pero de todas formas no me gusta para novia de mi hijo. Tú tienes que entender eso, ¿verdad? Yo siento que usted lo dejara fluir mejor, para que él viera viendo las cosas. Tú puedes hablar con mi hijo sobre eso, sí o no, tú me dices. Bueno, si yo veo algo fuera de lugar, yo sí tengo que llamarlo a consejo. Porque lamentable el caso, esa muchacha no estudia, ni trabaja, ni hace nada. Solamente le va a ir en su casa. Bueno. Dime tú, ¿qué futuro hay ahí? Yo la entiendo, pero imagínese, ya él está un poquito grandecito. Déjeme ver si lo consigo, déjeme buscar algo. ¿Bien? ¿Qué es tu fe? ¿Todo bien? Estoy tranquilo. Yo estaba por su casa, a veces lo veía para el libro de filosofía. El libro, mano. Y ese libro se quedó Mayra con él. Oye, eso yo tenía que escribir por el grupo, se me pasó eso. Tú no me llamaste ni nada, yo pensé que tú no lo necesitabas. No, no, se me pasó, yo cogí para acá. Oye, eso. No, tú guay lo buscas, dile que yo te mandé. Sí, tú no estás ahí, yo paso, pero hay la novia, cuéntame. Vamos bien, gracias a Dios, ahí, estaba en su casa ahora. Sí, me mandaron para allá. El único inconveniente, mami. Yo estuve hablando con ella. ¿Te dijo de eso? Que lo aconsejara, que esa muchacha no le cae bien. El tema de mami, oye, tú el que vaya a la casa va a ser ese. Yo le dije, yo le dije, yo le dije, doña, tiene que dejarlo ser. Porque ya es mayorcito, ya es mayor de edad y él sabe lo bueno y lo malo que quiere. Yo sé lo que hago, ¿me entiendes? Mami cree que yo soy un niño todavía. Yo estoy grande ya. Si mami sigue así, yo hasta me mudo solo, rento un apartamento y me mudo. No, quizás está tanto así, no. No, porque tú sabes que yo estoy con ella para que ella no esté sola en la casa. No, yo entiendo, yo entiendo. Pero yo tengo la posibilidad de rentar un apartamento y mudarme solo. Ella entiende. Cuando ella vea que usted no la va a soltar y que usted le demuestre que ella es buena persona, porque ella es buena persona, pues yo la conozco. Claro, pero es que ella no puede meterse en mi relación, Christopher. Yo no me meto en la relación de ella ni nada. No, pero yo sé, yo sé cómo tú eres, yo te conozco de pequeño. Y ella no conoce a Diana para estar tratándola así, ¿me entiendes? Pero tú sabes, cuando la madre de uno se le mete con la cabeza, uno no quiere el mal con él. Pero nada, déjeme. Pues vamos. Vamos, entonces, sí, va. Mami. Dime, mijo. Yo espero de que esta situación que sucedió ahorita no se vuelva a presentar. Tú la dejaste ya para que no vuelva a suceder. Mami, es que yo no entiendo por qué que usted insiste en que yo no esté con Diana. Porque no me gusta su actitud. Una que no estudia, no trabaja, solamente es una en su casa. Eso es, es que usted no la conoce para saber lo que ella hace o lo que no hace. No la tengo que conocer, solo de verla sé para lo que da. Mami, es que usted esté encerrada en eso y no se da la oportunidad de conocerla ni nada para que entienda y vea quién es Diana. No me interesa conocerla. El día que quise presentársela, se encerró en que no, que no quería conocerla porque ya yo sé quién es sin saber. Yo quiero conocerla, ya te dije, ¿verdad? Mami, entonces usted quiere que... Y te dije que la deje. ¿Usted quiere que yo me mude solo? No. Eso es lo que usted quiere. Claro que no, que no quiero que tú te me vayas de la casa. Porque yo rento un apartamento y me voy. Usted sabe que yo estoy aquí para que usted no esté sola. Pero tú tienes que entender que si yo te digo algo, tú tienes que llevarte de mí porque yo soy tu madre y quiero viarte bien. ¿Entiendes? Claro, sí, tengo que llevarme de usted, mami. Pero yo no entiendo por qué usted quiere que no esté con ella. Si yo con ella me llevo bien y tenemos el mismo pensar, ella y yo, en un futuro. Ya yo te dije que ella no estudia ni hace nada. Ahora, si ella estudiara, por lo menos, yo la acepto como novia tuya. ¿Y usted sabe si ella estudia? Ella me dijo que no porque yo se lo pregunté a ella y me dijo que no estudia, ni trabaja, ni hace nada. Claro, pero usted fue que ella le iba a decir. Decirme la verdad si estudia o no. Mami, yo en su relación nunca me intrometí. Solamente cuando usted estaba con Martín le dije que ese hombre no le correspondía. Y lo dejé porque tú me lo dijiste. Ajá, lo dejó, pero porque se dio cuenta que en realidad ese hombre no era para usted. Pero Diana no, mami. Pero me doy cuenta que ella tampoco es mujer para ti. Tú tienes que entender eso. Es que usted no la conoce, pero a Martín yo lo conocía muy a fondo. Yo también la conozco a ella, solamente con ver la C. No, mami, usted no la conoce. Y si esto sigue así, yo me voy a mudar de aquí. Tú no te vas de aquí, de la casa, que no eres tú que sabe. Amiga, la otra es la B. Ah, la B, déjame ponerla. Entonces... Ah, pero está bien haciéndola C. Pero, ¿y qué te pasa? No, no me pasa nada. ¿Te duele la cabeza? Yo hay pastillas y yo te puedo buscar una de una vez. No, no es eso. Lo que pasa es como que la suegra mía no me quiere. ¿Cómo así? Explícate bien. Sí, ella fue a mi casa ayer a insultarme, a decir que yo no estudio, que no trabajo, que no me quiere ver con su hijo. Y yo no sé lo que voy a hacer. Ay, Dios. Pero es que ella no puede tratarte así. Aunque tú estudiara, no estudiara, ella no puede tratarte así. Y yo le voy a demostrar a ella que yo no estudiaba para ver cómo ella iba a reaccionar. ¿Y qué tú piensas hacer sobre eso? Yo creo que yo lo voy a dejar. No, no lo dejes porque tú lo amas. Y tú no puedes darle gusto a ella. Lucha por él. Y demuéstrale a ella que tú sí puedes. Yo sé que yo puedo, pero no sé qué hacer. Yo lo amo mucho a él. Lo quiero mucho. Y tengo muy buenas intenciones. Claro, y ustedes dos. Mira, incluso que tú estás terminando ya tus estudios. Ya de aquí, Ana, tú te gradúas. Tienes un buen trabajo. Y pueden superarse los dos. Esa es la suerte, que ya esté terminando mi estudio. Nada más me queda un solo sendero. Claro, no le den gusto a nadie. Si ustedes dos se aman, luchen para estar juntos los dos. Pero que ella no quiere ver juntos con ella. Por eso mismo, mi amor. No le den gusto a ella. Si ustedes dos quieren estar juntos. Ya ahí está. Bueno, yo voy a tener que hablar con él, a ver. Pues está bien. Sígueme diciendo cuáles que van. La A es la otra. Ok, la A. ¿Y la otra cuál es la que sigue? La C. ¿Copiaste la otra? Sí, pero mejor estamos aquí. Saludos. La C. Saludos. Hola, Mayra. Hola, Isis. Vine a buscarte, mi amor. Ah, pero déjame. Eh, yo quiero hablar algo contigo. ¿Qué pasa, mi vida? Yo creo que te vamos a tener que terminar. ¿Cómo así, Diana? ¿Y por qué? ¿Qué yo te hice? Tú no me has hecho nada, pero tu madre no me quiere. Mi amor, te va a llevar de mi madre. Tú sabes que eso es lo que ella quiere, que tú y yo terminemos. Tú viste que ella me trató mal ayer. Hasta ella misma te lo contó. Yo lo sé, mi amor. Hasta yo me siento mal por eso. Pero esa no es la razón de por eso tú y yo terminar. Y dime, ¿qué yo puedo hacer entonces? Mira, mi amor, vamos a luchar por lo nuestro. No te lleves de mi madre. Porque a mí es que tú tienes que interesarme, no a ella. Y aunque ella no quiera, esta relación sí va a seguir. Tú viste lo que ella dijo, que yo no estudiaba ni trabajaba, que no tenía ningún oficio. Sí, yo sé, pero para ella tú no estudias. Sin embargo, tú te gradúas en el mes que viene. Primero que yo, mi amor. Eso es lo que tenemos que retregarle en la cara, mami. Ahora mismo vamos a ir donde ella para decirle toda la verdad y que ella se entere de quién tú eres en realidad. Así es que vamos, ven. Claro, mi amor. Nos vemos, Mayra. Está bien, me voy a quedar con el cuaderno. Está bien. Ven, Diana. ¿Será que no va a llegar ahí el agua? Mami, o usted acepta la relación de Diana y yo o me voy hoy mismo de la casa. O sea, que tú me estás poniendo a mí a escoger. Claro que sí, mami. Pero es que tú no te puedes ir de la casa. Tú lo sabes que no te puedes ir de la casa. Entonces, ¿por qué usted no la acepta a ella? Porque no estudia. Vuelvo y te repito, no trabaja, no hace nada. No hace nada. Mire, pues tengo para decirle que Diana sí estudia y sí trabaja. Y este semestre es el único que le queda porque se va a graduar este mes. Pero yo le pregunté a ella que si estudiaba y me dijo que no. Claro, porque ella le dijo que no para ver hasta dónde usted llegaba. Tenía que decirme las cosas como son, sí o no. Claro, porque eso es lo que a usted le interesa, mami. No es que me interese, yo quiero un futuro para ti, mi hijo. El día que yo le dije de presentársela y que la conociera era para eso. Para que juntos le celebremos esa graduación de ella. ¿Y por qué tú no me dijiste nada tampoco? Porque usted no se deja, mami, decirle nada. Está encerrada en que ella no es buena para mí, que esto y que lo otro. Sin conocerla. Usted la juzgó sin antes conocerla. Yo lo entiendo, mi hijo, pero yo no sabía. Ella debió de decirme cuando yo le pregunté. ¿Qué no es eso, mami? Que sí, que estudiaba. Debiste de decirme, mi amor, que tú estudiabas. ¿Y cómo? Si usted no me dejó hablar. ¿Cómo que no? Yo fui a tu casa y te lo pregunté. Ahí fue. Y hablé contigo y te dije que si trabajaba o estudiaba o hacía algo y me dijiste que no. Y te dije que quería a alguien bueno para mi hijo. Una mujer estudiosa. Si usted fue a decirme eso de buena manera, yo le había respondido. No me lo dijo de buena manera. Está bien, te pido excusa porque quizás fallé, porque no te dejé hablar según tú. Te le acepto su excusa. Espero que nos llevemos bien de ahora para adelante. Yo espero que nos repetemos. Puedes ir a mi casa. También eres bien recibida en mi casa porque ya me he dado cuenta que fui yo que fallé. Y te pido excusa de nuevo. Yo espero, mami. Y espero que estén bien, que mi hijo esté bien. Y que se lleven bien. No, y espero que esto no se vuelva a repetir, mami. No, mi hijo, ya no se va a mover a repetir. Y que esto le sirva de lección. Sí, me sirvo de lección. De que antes de usted conocer a una persona y saber quién es, no puede estar juzgándola. Sí, mi hijo, yo lo entendí ya. No se puede juzgándola a nadie sin primeramente conocerla. Eso espero, mi amor. Vamos. Vayan con Dios y cuídense. Y qué bueno que estudien. Oye, Edith, estoy siguiendo lo paso. Muchacha, ¿qué tú haces aquí, Mayra, atrás de mí? ¿Cómo que qué yo hago aquí? Oye, aunque papi y mami no estén, todo yo que soy tu hermana. Y ya me dijeran en lo que tú estás. ¿En qué yo estoy? No, tú debes de saber en qué tú estás. Muchacha, me fue a volver para la calle. No voy para ningún lado. Donde tú estés, ahí estoy yo. ¿Qué vaina ahora, Mayra? Yo estoy esperando a una persona que me va a conseguir un trabajo aquí. Ah, un trabajo, sí. El gran trabajo que te van a conseguir a ti. ¿Qué fue que te dijo? ¿En qué yo ando se juntó? Tú no tienes que saber. Tú debes de saber. No, pero, Evelyn. Lo mismo que tú sabes, es yo. No tiene que ver cosas. Vete para la casa, Mayra. No voy para ningún lado, te digo. Donde tú estés, estoy yo. ¿En serio? ¿Tú vas a andar atrás de mí? Claro que voy a andar atrás de mí. Oye, tú eres mi hermana, pero el que sé de mi vida soy yo. No me importa que tú seas mayor que yo. Está bien, entonces. Sí, pues quédate ahí. Pues aquí me voy a quedar. Tú ves a quién es que yo estoy esperando. Ah, yo sé a quién es que tú estás esperando ya. Sigue estar juntando con gente por ahí rara. Vete para la casa, muchacha. No voy para ninguna casa, te dije. Pues me voy yo, no andes atrás de mí. Te dije, ¿dónde tú te vas a caer, oíste? Te estaba esperando donde acordamos, pero ahí me apareció la hermana mía. Me encontré raro que no llegaste, yo frené ahí y ahí no te vi. La hermana mía se apareció allá, dije, oye, ya yo sé lo que tú andas y qué sé yo qué. ¿Cómo así? Pero tienes que tener cuenta con eso. Yo no sé quién le dijo a ella nada, pero que... No quiero que me estén involucrando contigo, ¿no? Sí, pero tú sabes, oye, Alberto, que yo hago mis vainas callao' y que nadie sabe de eso. Tienes que tener mucha cuenta de quién te está viendo, de quién está hablando. No sé qué fue, mira, lo que tú me pediste. Ese era el que tú querías, ¿verdad? ¿Cuánto es esto? Sabes que yo contigo no jodo. ¿Estás desbloqueado o desbloquearlo? No, tú sabes que hay que hacerle su trabajo, manito. ¿Qué desbloquearlo, entonces? ¿Qué más necesita? Dime, soy usted de los pobres ahorita. Mira, yo estoy a pie. Porque yo necesito un vehículo, una pa' sola, un motor, con que moverme algo. Está difícil ese ching. Pero tienes que estar un poco limpio, porque tú sabes que yo tengo quien me haga los papeles diferentes, pero... Sí, pero... Tienes que... Que no sea una gente muy influyente. Está pa' solo un motor, ya eso es un trabajo que va a cortar más. Tú sabes que tu dinero está guardado, su mamá tiene que decirme, son tantos, eso te busca, de una vez. Está bien. Yo sé dónde he conseguido una pa' sola. Que no tenga mucho problema eso. No, no, tranquilo, es de una mujer. Yo siempre la veo a ella y hasta le dejo la llave pegar. Esa pa' solita, sí. Si una pa' sola era una, ¿qué? Claro, una de esas chiquitas. Hasta que haga su chico y pa' moverme, tranquilo aquí en el barrio, tranquilo. Pues ya tú sabes, yo le voy a caer atrás eso ahora mismo. Esa pa' sola siempre está en hacer un millón, yo soy una mujer. Te tiro ahorita pa' hablar de eso y te he acusado. Pues mira, te lo doy junto con esto. Claro, claro. Hasta todo entonces. Déjame yo dejar esta pa' sola aquí, seguro no le pasará eso ahí. A ver a la vecina, a ver si está ahí. Con su llave, tal y como lo pensé. Con su llave, tal y como te lo prometí. ¿Y en serio? Pero tú no duraste una hora pa' ya. Ajá, tú sabes que lo mío es así, eh. No, pero yo te dije que si era de una mujer yo estaba ready. Y le chequeaste si tiene papel o algo así. Ya tú sabes, yo no sé de eso. Ahí chequeas tú tus cosas, dame lo mismo. Yo le doy vuelta, yo le doy una vueltica ahorita. Lo que acordamos, me debe lo del teléfono y ahora la pa' sola. No, yo tengo la transferencia ahora mismo, la misma cuenta que tú tienes. Claro, lo que yo te dije. Yo hay un teléfono aquí en el teléfono, no es. Ya tú y yo la modesto. La cuenta y tú que tengo la transferencia ahora, entonces déjame llevarle al mecánico para quitarle una cuanta cosita y ponerla ready. Y hazle lo que tú quieras, ya eso es tuyo. Ah, no, no, pues está heavy entonces. Cualquier vaina, nada más tienes que llamarme. No, no, pues está todo. Ya tú sabes, hermanito. Móvete por ahí, ya tú sabes. Magaly, Magaly, tú no sabes que me llevaron la pa' sola. Pero ¿cómo va a ser, Teresa, que tú me vas a decir una cosa así? La dejé ahí alante para donde la vecina y me la llevaron ahí con tu llave, tú. Es que yo estoy cansada de decirte a ti que donde tú para la pa' sola, no le dejes la llave pegar. Que tú tienes esa maña de dejar esa llave. Yo no vi nada, yo no vi nada, porque yo entré para allá, entré y no vi nada para allá. Donde quiera que tú para esa pa' sola, le dejas la llave. Yo te lo decía a ti. Mira ahora. Yo que te estaba esperando para ir a la tienda, compré lo que dijimos. No, yo tengo un concho, porque yo voy a tener que cogerle atrás, ver quién fue que me la llevó la pa' sola, porque yo no encuentro ni que hacer ahora. ¿Y cómo tú me encontré a ese que te la llevó? Ay, Dios mío. Yo voy a ver lo que hago, porque vine a decirte, porque no estoy aquí para, porque yo sé que tú me estabas esperando. Sí, yo te estaba esperando y mira ahora. Mira a ver si tuve un concho por ahí, para que te vayas, porque yo voy a ver cómo la encuentro la pa' sola. Mira, todo con la cabeza así, ahora mismo. Ya tú sabes, hablamos, porque voy a ver cómo ya la consigo. Es que ya le dejaba esa llave pegada esa pa' sola. Claro, yo te voy a tirar ahorita para hablar de eso. Dame un segundo, espérate. Mayra, ¿qué pasó ahora? Quiero hablar algo en serio contigo, manito. ¿Qué está pasando? Ahorita supe que le llevan la pa' sola a la vecina de allá abajo. ¿Y qué tú me quieres decir con eso? No, nada, que si tú sabes de algo y si tú estás involucrado en eso, que me diga la verdad. Ya, a ver. Tú sigues con lo mismo, Mayra. Con lo mismo, no es que tú te estás juntando con personas que no son adecuadas para ti. No, olvídate de eso. Tú sabes que no, que yo no soy de ahí. Quiero lo mejor para ti, dime la verdad. Que no, Mayra, no tengo nada que ver con eso. Mira, me están llamando, Eddie. Mira, te voy a dejar tranquilo. Simplemente no quiero saber que tú tienes algo que ver con eso. Te dije que no. Ya, está tranquila. Está bien, y quédate en la casa, por favor. No me salgas para la calle. Pero ahora, oye, tú estás igual que mami ahora. Mami y papi ya no están aquí. Por eso no tengo yo que cuidarte a ti. Pero yo soy el que tengo que cuidarte a ti. Por eso es que yo paro andando y buscándome el dinero para yo mantener la casa y todo. Pero tú andas con personas que no son adecuadas. Eso es porque tú quieres que tú entiendas. Eso no importa, eso no importa. ¿Por qué tú lo dices? ¿Cuál es persona, dime? Con el amiguito tuyo, ese moreno que tú siempre andas. Es que Alberto y yo solo hablamos de trabajo. Ah, sí, de trabajo. El tan trabajo que ustedes dos hacen. Ah, pues te estoy diciendo. Yo nunca te he visto trabajando. A ti siempre andando en la calle. Bueno, tú no sabes lo que él y yo hacemos. Ah, por eso mismo te estoy diciendo. Ya, ya, ya. Mira, no me salga hoy, por favor. No salga hoy. Está bien, está bien. Déjame hacer algo para acá. Dime Magali. Mira, Mayra, te mandé a llamar porque... ¿Pero qué está pasando? Quiero decirte algo sobre tu hermano. ¿Qué pasa con mi hermano? Mira, me he enterado de que las cosas que han estado pasando aquí en el barrio... ¿Eh? Él está involucrado. Supe que él está trabajando y que para Alberto. Yo tanto que le he dado consejo a él y él nunca me escucha. Entonces, yo quise decirte a ti porque como tus padres no están... Claro, yo me siento bien que tú me has dicho eso. Sí, porque la verdad son ustedes que quedan y él, en vez de coger el mal camino, lo que tiene es que darte ejemplo a ti. Claro, porque eso es lo que yo le digo a él y lo vivo aconsejando y siempre... Como papá, papi y mami no están aquí. Tienen que ayudarme, que portándote bien. Tratando que estén en la casa, le digo. No, yo tengo que hablar con Mayra sobre eso porque eso está mal por él. Claro. Tomar ese camino y... Yo me alegro que tú me has dicho eso, pero mira, yo no creo eso de mi hermano, sinceramente. De verdad, mira, y hasta mal me siento. Yo sospechaba algo porque me estaban diciendo, pero yo pensaba que era mentira. Sí, yo en verdad desde que supe digo, wow, pero ese chico tan joven y por ese mal camino, yo voy a llamar a Mayra y se lo voy a decir. De mejor buscarse un trabajito que le convenga, que esté bien, porque eso es lo que yo le digo a él. Trata de aconsejarlo porque en realidad eso no está bien por él. Él no coge consejos, más de lo que yo le he dado, él no coge consejos. Entonces puede verse en una vuelta fea ahí. Claro, también. Pero gracias también. Está bien, era para eso. Está bien, déjame ir a la casa, seguí haciendo lo que estaba haciendo. Está bien. Y cuídate. Alberto, no te he conseguido la cosa porque tú sabes cómo está la cosa. No, está fogón el barrio, está fogón. Yo tuve que moverme y la hermana mía encima de mí. Está investigando mucho esa muchacha. No sé. ¿Cómo que la gente sabe lo de uno? Si uno hace todo a discreción. La gente no ve en nada, entonces el que no ve en vertiga. Y la tipa de la pasola tiene mucha influyente aquí, tiene mucha gente, es muy fluyente ella, tiene mucha influencia, se mueve mucho. Vamos a tener que soltar eso. Yo pensé que la tipa era menos vaina. Por un tiempo, yo vine a hablar contigo, esta es la última vez ya que nos reunimos aquí. Y ahí yo le invertí unos cuartos fue, va para sola. Le cambié plástico y le cambié todo, le cambié. Con el dinero que tú me transferiste, ¿Te llegó bien? Sí, yo voy a ver lo que haga, pero tengo que moverme, madre. No hay que moverse. Y es como dicen que todo algún día sale a la luz. Sí, porque uno no pensé que es tan rápido. Que uno haga las cosas. Yo no pensé que es tan rápido y va a salir, y está pila de gente pasando por mi casa, tirando fotos, ¿verdad? Yo lo miro, tomo una cámara. No, no, trata de moverte tú también. Yo voy a tener que rodar para donde una tía mía. Voy a hablar con la hermana mía. Y va a ver lo que haga. No, pues ya tú sabes. Tranquilo, ahí. Yo te mandé a informar, güey, que cosa. Alberto, a mí el favor, ven acá. Mira. Dígame. Escuché que compraste una pasola, sin saber de quién era la pasola. ¿Pasola? La pasola es mía. Sí. ¿Pasola? ¿Cuándo te dijeron eso? Oye, yo he estado averiguando aquí y me he dado cuenta que eres tú que tienes mi pasola. Tú no puedes estar comprando cosas sin saber de quién eres. ¿Cómo es tu pasola? Pues yo compré una pasola, pero no me dijeron que era de aquí del pueblo. Es negro. ¿Pasola es negro? ¿Pasola es negro? Sí. Y tú sabes muy bien, no te hagas, que ya no te queres tú. Yo tengo una pasola y que la compré. Que no la quite yo, yo la compré. Ah, oye. Pero esa pasola ya tiene un dinero invertido. Tienes que dármelo para atrás. No. Yo quiero mi pasola y no te tengo que dar nada, porque tú no puedes estar comprando cosas sin saber de dónde vienen. ¿Y si no hubiese sido yo que la tenía? Oye, es que ustedes tienen que saber a quién le cogen sus cosas. A todo el mundo. Ya yo te dije que yo tengo tu pasola, ahora tú tienes que invertirme para atrás para tú. Yo no tengo que darte nada. Tú lo que me tienes que dar es mi llave. Y decirle a quién te la vendió, que te devuelvas tu dinero. Eso es lo que tú tienes que hacer. Y dame mi llave. Yo no te voy a decir quién me la vendió tampoco. Yo no tengo que ver con eso. Mira, la pasola está ahí en la marcasina. Y me da mi llave. Tú no la vas a reconocer porque la pasola yo le invertí un dinero y te la cambié. Ah, qué bien. Tú sabes que lo que uno compra, uno lo invierte para uno... Tú sabes. Yo está ahí, en la gris que está ahí. Tú sabes por qué? Tú sabes por qué te pasa eso. Porque ustedes no pueden estar haciendo cosas así. Aquí menos. Porque todo el mundo lo conoce. Llévate a tu pasola. Yo no quiero conflicto. Yo tengo que moverme, tengo que salir. Llévate a tu pasola, la gris que la pasola. Claro que me la voy a llevar. La gris que la tú. Y oye lo que te voy a decir. Dejen de estar cogiendo cosas a la gente sin saber la necesidad de cada quien. Eso está muy mal. Disculpa. Y al que te llevó la pasola, que te la vendió a ti, tú le das el mismo consejo a él. Que dejen eso, que eso está mal. Tranquila. Ustedes son muchachos jóvenes, que pueden hacer otra cosa. Tu mamá, ya tranquila, mire. Llévesela pa' sola. Yo corto, oye. Está bien. Está la pa' sola ahí. Manito, contigo quería hablar algo. Sí, manita. Yo te voy a contar toda la verdad. Toda la verdad ya lloraste. Ya me dijeron que todo lo que pasaba en el barrio era tú. Perdóname. Tanto consejo que te di nunca pudiste con el que sea uno. Porque te fallé como hermano, en realidad. En vez de darte un buen ejemplo, ya que mami y papi no estaban. Tanto que te lo decía. Mira el camino que tomé. ¿Qué es eso? Pero tú tienes que entenderme, Mayra. No tuve otra salida. ¿Cómo que no tuviste otra salida? Tanta solución. Los trabajos estaban difíciles y de todo. Es que si tú te propones lo logras, dime. Es que las cosas fáciles no son buenas. Yo te pido perdón, en realidad, manita. Yo te perdono porque tú eres mi hermano. Ya yo te prometo de que eso no vuelve a pasar. Porque ya yo no voy a tomar ese camino. No, eso espero. Que eso no vuelva a suceder. Y yo me voy a ir por un tiempo de aquí. No sé si tú te irás conmigo o te quedará. Claro que me voy contigo. Donde tú estés, allí estoy yo. Porque somos hermanos y siempre tenemos que estar unidos. Gracias, manita. De verdad. Y te pido perdón. No, yo te perdono. Por todo lo que hice. Sin ni siquiera decirte nada. Está bien. Juntos vamos a superar todo esto. Gracias, manita. Bien.